Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer y reflexionar este bellísimo pasaje del Evangelio de San Marcos, que es la transfiguración, y después, junto con la reflexión de nuestro hermano en la fe, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que la física, la física experimental, la física teórica, nos ha llevado al punto en el que empezamos a comprender, a entender algo de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando en la transfiguración, que es ese mundo espiritual en el que somos espíritus, somos seres espirituales. La transfiguración. Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó a parte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y llegamos tres en ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía a lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él lo oíd. Y luego miraron, y no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribans que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padeca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Vamos a reflexionar, junto con la reflexión de nuestro hermano en la fe, y este pequeño paseo que vamos a hacer por la física. Transfiguratus est coran ipsis, se transfiguró delante de ellos. Cristo muestra un destello de su cuerpo glorioso a los tres apóstoles, una señal de cómo será su cuerpo tras la resurrección, y también en nuestro un cuerpo de un blanco refulgente, con propiedades sobrenaturales que no podemos alcanzar a comprender con nuestra ciencia, pero que podemos imaginar. Imaginar, por encima de las leyes naturales, con habilidades como la ubicuidad, la flotabilidad, la rapidez, físicamente tendría explicación, reflexión a nuestro hermano en la fe. Bueno, todos sabemos, y lo usamos todos los días, lo que es la electricidad. Los principios eléctricos se descubrieron hace ya siglos, estamos hablando de la ley de Ohn, Ampere, y la electricidad es un movimiento de electrones. Es un movimiento de electrones. Claro, lo que es el átomo, el núcleo del átomo y los electrones, pues se ha descubierto recientemente. Y para explicar este movimiento de electrones, para describir este movimiento de electrones, ha habido en la física unas batallas intelectuales con teorías que han evolucionado hasta el momento actual que nos permiten comprender muchas cosas. Recordamos la ecuación de Rödinger, en la que los electrones se comportan como una especie de nube estadística que existe el electrón en la posición cuando esas ecuaciones se cuantifican en un punto. Es una cosa preciosa porque esas ecuaciones están basadas en números imaginarios. Los números imaginarios no existen y el cuadrado del número imaginario existe. Entonces, en la posición se fija con el cuadrado. Es una maravilla las ecuaciones de Rödinger porque dieron una visión estadística de lo que era la nube de electrones. Pero claro, no llegaba a ser una situación física exactamente. Entonces, lo siguiente fue Heisenberg, Heisenberg con su principio de incertidumbre que decía que era imposible determinar la posición de una partícula sin obviar otras propiedades de la partícula, la velocidad, el momento angular. Entonces, este principio de incertidumbre de Heisenberg fue un paso más allá de las ecuaciones de Rödinger y después vino Bohr con su modelo de cuántos, de cantidades que determinaban las órbitas de los electrones que todos los que hemos estudiado EGB, BUP, COU y algo de física todos conocemos perfectamente. Bueno, pues claro, todo esto está basado como decimos, en los electrones, en el átomo pero claro, a raíz del bombardeo del átomo de la física nuclear se descubrió que había todavía partículas menores que los protones, los neutrones y los electrones que eran los bosones. Ahora, actualmente, en los colisionadores de partículas se están haciendo experimentos todo el día estrellando en núcleos de átomo a altísima velocidad y produciendo este tipo de partículas de alta energía que son los bosones esos ladrillos diminutos de la materia que estamos todos formados de ella y se ha producido un hecho milagroso hace muy poco que es el descubrimiento del bosón de Higgs que apareció en la teoría como una partícula de campo que describía un campo un campo es el lugar donde actúa una fuerza o donde se manifiesta una fuerza un campo eléctrico, un campo magnético un campo gravitatorio pues este campo de Higgs donde se manifestaba el bosón de Higgs hermanos, hermanas, en la fe es un campo que está más allá de la materia está en un nuevo estado más allá de la materia un nuevo estado metafísico porque no existe materialmente porque los bosones de Higgs son los que crean la materia en función de cómo interaccionan con ese campo de Higgs así que fíjense que ya empieza a aparecer físicamente una posible explicación de qué ocurre de qué ocurre lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo en la transfiguración que es que se ve su cuerpo espiritual nos está adelantando nuestro Señor Jesucristo que es posible el unir bosones de algún tipo desconocidos bosones espirituales que interactuando con un campo espiritual que bien pudiera ser el Espíritu Santo o variaciones o capas del Espíritu Santo que no conocemos crearan crearan de la misma manera que el bosón de Higgs crea la materia crearan esa materia entre comillas espiritual ese cuerpo espiritual ese mundo espiritual fíjense la analogía fíjense la simetría que nuestro Señor Jesucristo hace dos mil años antes de que nadie supiera lo que era un átomo un electrón un movimiento de electrones un bosón nuestro Señor Jesucristo nos está anticipando porque imagínense ahora la tecnología que tenemos ya ha llegado al límite los 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 semiconductores los transistores ya tienen tamaños casi atómicos ya hemos llegado al casi al límite físico atómico de la miniaturización pero esto es esto es solo movimiento entre electrones imagínense ustedes que llegamos a tener los humanos con una física avanzadísima una tecnología que mueve bosones que son varios órdenes de magnitud más pequeños que un protón que un neutrón no sabemos si llegaremos a esa tecnología pero físicamente mover bosones podría ser de hecho nuestro Señor Jesucristo nos anticipa mover bosones una tecnología que genere materia en el milagro de los panes y los peces de la nada nuestro Señor Jesucristo crea materia crea los panes y los peces así que imagínense que de la misma manera es posible mover bosones de gis y bosones entre comillas espirituales es lo que nuestro Señor Jesucristo nos nos anticipa en este en este bellísimo y profundísimo pasaje de la transfiguración así que hermanos hermanas en la fe nosotros creemos nosotros hemos entendido que todo es un milagro que estas leyes físicas que están en este universo están puestas y hechas expresamente para que ocurra el milagro de la vida para que ocurra el milagro de la materia y de la materia animada y además Dios ha puesto miguitas en nuestro camino para que llegamos a descubrirle a través de múltiples caminos a través de la introspección espiritual a través de la fe y a través también de la física hermanos hermanas en la fe porque todas estas leyes todas estas comprensiones que estamos teniendo ahora mismo no hacen más que acercarnos a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha anticipado hace dos mil años hermanos hermanas en la fe así que los que no crean hermanos hermanas en la fe consideren que lo que nuestro Señor Jesucristo dice tiene presunción de veracidad es más razonable que lo que nuestro Señor Jesucristo dice sea totalmente cierto que no lo sea pero desde el punto de vista físico desde el punto de vista que nuestro hermano en la fe reflexiona que físicamente tendría explicación el Espíritu divino reflexiona nuestro hermano en la fe reordena los componentes mínimos de la materia de nuestro cuerpo a nivel de bosones como hemos explicado de tal forma que los monta y desmonta en cualquier coordenada del tejido espacio temporal porque al final el cuerpo es una nube de finísimos elementos que interazó mediante leyes comandadas por el Espíritu Santo así es porque no solo somos materia somos esa capacidad de racionar de razonar de sentir de amar de espiritualmente vivir que da vida y movimiento a todo en inseparable conexión con el Espíritu Santo podremos ya vencer y dominar las leyes naturales hermanos hermanas en la fe y experimentar esta maravilla de la creación formando parte inseparable de Cristo formando parte inseparable de Cristo y que haremos en esta situación la voluntad de Dios Padre reflexiona nuestro hermano en la fe amén hermanos hermanas en la fe todo todo es un milagro todas las leyes físicas que hacen que exista este mundo material que exista la materia que exista esta capacidad de razonar de sentir de es despiritualizar la existencia hermanos hermanas en la fe es un milagro y es un milagro que ha hecho nuestro Señor Jesucristo que ha hecho Dios para que volvamos a él hermanos hermanas en la fe así que ante ante esta esta veracidad total de nuestro Señor Jesucristo ante estas revelaciones de nuestro Señor Jesucristo ante estos hechos históricos de nuestro Señor Jesucristo no podemos hacer hermanos hermanos en la fe más que arredollarnos ante nuestro Señor Jesucristo asumir que es nuestro maestro asumir que somos hijos hermanos pequeños de nuestro Señor Jesucristo hijos de Dios de ese ser creador que ha creado este universo para que vivamos vivamos bajo su ley y vivamos bajo su voluntad ahora y como reflexión nuestro hermano en la fe siempre hermanos hermanos en la fe que Dios les bendiga que Dios les proteja y nunca nunca sientan que están solos estamos estamos unidos unidos espiritualmente todos con Dios con nuestro Señor Jesucristo y con todo ser espiritual a través del Espíritu Santo Amén